En el estado Huarico, los cuerpos de dos pescadores fueron encontrados en estado de descomposición tras ser presuntamente asesinados por sujetos integrantes de bandas delictivas que mantienen azotados a los trabajadores en la población de Parmana. Se conoció de manera extraoficial que Jesús Rodríguez, de 40 años de edad, quien se encontraba en compañía de otro ciudadano que aún no ha sido identificado, salieron a pescar como acostumbraban todos los días, pero no regresaron a sus hogares. Lo que llamó la atención de sus familiares, quienes denunciaron el hecho. Funcionarios de la subdelegación del CICPC de Caicara del Orinoco se presentaron al lugar donde fueron localizados ambos cadáveres e iniciaron las investigaciones respectivas.